hola gente soy Maja y estamos en un nuevo video y vamos a hablar sobre ships hace un montón que no hago bien sobre ships y vamos a hablar especialmente del Kaidar porque para mí es el ship que es más posible que se cumpla y demás y cómo empezó este ship y cómo la gente se lo toma si le gusta o no bueno si escuchan algún ruido por acá bueno porque está mi perro y está acá conmigo hace unos días porque lo operaron y nada y no puede salir por eso a veces como que lloriquea y eso y bueno así que nada o porque bueno hace ruido porque bueno me está mirando y nada me siento observado pero bueno nada vamos a hablar en este vídeo sobre el Kaidar porque es el ship que más es posible cumplirse y cómo empezó este ship y cómo la gente se lo toma bueno este ship tiene muchísimos fans a mí me gusta es uno de los ships más me gusta es el ahí se tiró es el tercer ship que más me gusta y bueno porque este ship es posible bueno y cómo empezó este ship empezó en la temporada 1 con Raider y Katie digamos que se hizo muy fuerte en la temporada 3 cuando el episodio del día la amistad que es el episodio número 6 de la temporada 3 digamos que bueno Raider y Katie como que se pusieron juntos mientras estaban cantando la canción y bueno digamos que eso que hizo crecer muchísimo pero muchísimo el ship hay mucha gente que es muy fan de Kaidar solo por esa escena esta escena también empezó en la temporada 1 cuando bueno Raider y Katie hablaban mucho estaban como bastante juntos y demás y digamos que por eso la gente se empezó a shipear y ahora aparte hay una wiki o no sé si en la página oficial donde dicen que Katie está enamorado de Raider ah y bueno y no explique Raider es Raider x Katie o Katie x Raider que bueno ya se habrán dado cuenta pero por la duda lo explico por si alguien no sabe que es Kaidar y bueno digamos que ese ship empezó a ser fuerte desde ahí digamos que en la temporada 3 hizo muy fuerte y ahora como Katie va a salir en el movie mucha gente piensa que se va a cumplir el Kaider en el movie puede ser puede ser y por qué para mí es el ship que más que es más posible con cumplirse bueno a ver son dos humanos son dos chicos Raider y Katie bueno y pueden simbolizar que bueno que el amor es posible que se puede cumplir y digamos que bueno Raider y Katie puede ser el ship que se cumpla para mí es el ship que es más posible que se cumpla y mucha gente piensa que va a ser el único ship que se cumpla que pasa va a ser el único ship que se cumpla porque bueno son dos chicos son dos humanos puede ser que en el movie se cumpla en el movie parece que Raider es más grande que en la serie capaz tiene 13 años o más o por el día de la misma edad pero bueno es posible que el Kaider para mí es el ship que más posible es cumplirse aunque últimamente no está viendo tantos momentos Kaider pero qué pasa que quiere salir y bueno pero bueno para mí es el ship que más es posible cumplirse el Kaider porque bueno son dos chicos y demás bueno a mí me encantaría por favor que el Skate se cumpla también o que se cumpla los dos Kaider y Skate en el movie sería épico me encantaría o sea si se cumpla el Skate voy a gritar en la saletina no me importa nada así que bueno como la gente se lo toma al Kaider a muchísima gente le gusta de hecho bueno soy amigo de mucha gente que es fan del Kaider bueno tengo una suscriptora que se llama Ignacy la Fonda de Power Patrol que ella es muy fanática del Kaider y bueno nada este vídeo también va dedicado para vos porque bueno ya estábamos hablando y me dijo che cuando va a hacer un vídeo de ship o cuando va a hacer un vídeo hablando del Kaider bueno acá está el vídeo así que nada este ship empezó la temporada 1 la gente se lo toma bien y es muy posible cumplirse por eso porque bueno son dos chicos son dos humanos y digamos que le mostraría a los chicos lo que es también el amor joven y demás y bueno y sería una buena señal una buena sería un buen ship a cumplirse y nada este era el vídeo que les quería traer hoy sobre el Kaider así como no gracias por ver en la descripción se aportó el apoyo al canal así que me acojo de un verbo hacerles a mi Instagram y Facebook y bueno dejame acá en los comentarios que pienso estar acerca del Kaider gracias por todo y nos vemos a la próxima chau